Hey there, sexy ¿Cómo estás? ¿Estás sola? Hoy se me dio por llamar Sé muy bien que no estás sola No quiero justificar Pero noche te sumé No pretendo molestar Sé que a veces te ilusionas Pensar que puedo cambiar Pero la verdad es que Llame para recordarte que yo Quiero siempre que tú quieras, mi amor Repasar todo lo que yo tengo para Tengo para Poder negarte y decirme que no Siempre vas a terminar conmigo Sabes que no existe quien te lo haga como Lo hagas como yo Lo como te escuché en su momento Perfecto tu movimiento ¿De dónde te salió tanto talento? Sé comportamiento Pésame y no diga nada Ponme otra vez, mami, esa mirada Te siento toda mojada ¿Qué tal? ¿A dónde va si esto recién empiezo, ves? Abro la puerta Baby, mi mano te suelta Yo salí de tanta vuelta No vas a hacer que me pierda Cuando te acercas Cuando te acercas Toda mi alma se acuerda Tus mentiras y tu mierda No vas a hacer que me pierda Ya no me pidas más besos Que tus besos matan Y me estoy jodiendo No me pidas perdón No se ames para decirme, mi amor Mucho menos me pidas, por favor Solo necesito todo lo que tienes Tienes pa' darme Tus trucos funcionaron hasta hoy Por siempre vas a extrañar mi cuerpo Cuando no encuentres quien te lo haga como Haga como yo Ponme otra vez, mami, esa mirada Te siento toda mojada También es másosa Lo que te acercó Que tu conocías Con gran 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 singular Que te aceracambiente Y enoce